Doblete de Marlon de Jesús en Arabia. El Al-Jabal Ain de la segunda división de Arabia Saudita venció 2 a 0 al Nakra con dos tantos de Marlon de Jesús. Con este resultado, el club donde milita el ecuatoriano está en puestos de ascenso a falta de tres partidos para finalizar el campeonato. El delantero de 30 años lleva 11 tantos en total desde su llegada al club saudita.